Hola amigos, soy Antonio Díez de Futur Hobby y os vamos a presentar un nuevo modelo en el mercado. Es el Walkera QRX350 Pro. Es la segunda versión de este cuadrigo cero. Viene con la emisora de Vuef7 para FPV con un monitor donde vamos a poder ver en tiempo real la imagen transmitida por la cámara. Esta es la nueva cámara de Walkera, es la i-Look, es una cámara de alta resolución HD 1080 de vídeo y como vemos la característica principal que es totalmente nueva en el mercado es que emite directamente, esta es la antena de emisión, en 5,8 GHz. Viene equipado también con su propio estabilizador de cámara que consta de una base con gomas antivibración y un gimbal o soporte estabilizado brushless que vamos a funcionar ahora mismo. Las diferencias con el modelo anterior son el fuselaje es un poco más grande porque este antes era así un poquito más estrecho hasta aquí y ahora tenemos toda esta amplitud de compartimento de baterías y aquí lo que va es un pedazo de batería de 5200 miliamperios con el cual según fábrica vamos a volar unos 20 minutos. El sistema de GPS ahora está mejorado, coge mucho mejor GPS, tiene mucha mejor estabilidad pero es que además antes el QR350 normal yo para moverlo de un lado al otro tenía que pasarlo a modo manual porque si no él quería volver al sitio del que yo había salido. Ahora puede volar en modo GPS, puede despegar en modo GPS y se puede mover de cualquier manera en modo GPS. Es muy sencillo de volar, encendemos la emisora, conectamos la batería. Ya lo hemos calibrado antes, en otro vídeo os haremos las instrucciones de calibración. Aquí nos está indicando que ya tenemos GPS. Metemos el cable. Y para armar motores, o sea, ahora como vemos no arranca todavía pero si yo le doy a esta palanca hacia acá, vemos la luz verde izquierda que me indica que tengo motor. ¿De acuerdo? Este es el nuevo gimbal, el G2D de cualquiera, que se puede utilizar también con otros aparatos, no solamente con el QR. Ahora tenemos la cámara grabando. Sí, porque está parpadeando esta luz. Y ahora ya podemos subir. Ponemos temporizador en la emisora y vamos a ver cuánto tiempo volamos. Esto es el modo estabilización en el cual vemos que es muy estable y esto es el modo GPS. Ahora está en modo GPS. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la estabilidad del nuevo Pro. No tiene nada que ver con los modelos anteriores y es igual, incluso superior a casi todos los modelos que hay en el mercado de este tamaño. Si movemos, podemos mover, estando en modo GPS, ¿es la mesera? Sí. Podemos mover el QR, aquí no va a estar otro. Simplemente al soltar los mandos, él mantiene la altura con el mando al centro. ¿De acuerdo? Y él se vuelve a quedar a la misma posición en la que estaba. Aquí ya estamos viendo la imagen en la pantalla, que ahora no creo que la veáis porque es bastante difícil de filmar. ¿De acuerdo? Es que estamos atento a la luz. Y ahí podéis ver el gimbal, cómo actúa. Ahora muevo el cuadricócero para que podáis ver el gimbal actuando. Es un gimbal dos ejes. Y en la imagen de la cámara, de la pantalla, yo no noto en absoluto ese movimiento. ¿Veis el horizonte? Espero que lo veis ahí. La estabilización la han conseguido perfectamente. Ya veis que no, es muy difícil. Ya veis que no, es muy difícil. Ya veis que no, es muy difícil. Se puede decir que prácticamente vuela solo. Ya veis. Ya veis que se vuelve a entender que no. No, estás bien. Oye, estoy muy cerca. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. Y que te acuerdas, te acuerdas. Eres el que te acuerdas. ¿Anda? Cágros. Bueno, hemos tenido que cortar porque claro, ya habéis visto que ha bajado un avión porque es que esto es un aeródromo fantástico ¡Suscríbete al canal! Hola ¿Qué tal? Estos techos, para que nadie diga que son difíciles pues tienen un comportamiento totalmente robótico cuando los dejamos con GPS, como vemos, los podemos ayudar realmente La tecla Mix, que ahora la tengo en GPS la voy a poner hacia abajo del todo, ¿de acuerdo? Entonces no nos asustamos Él va a coger altura primero para evitar un posible obstáculo ya que si por ejemplo hubiera árboles alrededor o algo por el estilo, está programado para que suba a unos 15 o 20 metros y de esta forma pueda venir evitando obstáculos y ahora él se va a dirigir hacia el punto que hemos marcado que es donde lo hemos conectado Como vemos, no estamos haciendo nada con él Como vemos, no estamos haciendo nada con él Y eso es el aterrizaje automático Muy bien ¿No? Es fantástico Para parar motores se paran solos y si no subimos la tecla y bajamos el gas Muy bien, pues esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Haremos algún vídeo más para enseñaros el modo de vuelo inteligente y otras funciones del cualquiera X350 Pro Gracias ¡Suscríbete al canal!